¿Cuánto tiempo lleva con el Ipsom? Demasiado. ¿Estás recibiendo algún tipo de tratamiento? Solo sus preguntas encantadoras. En muchas ocasiones la causa principal es el estrés. Solo hay que determinar cuál es la fuente de tensión y aprender a relajarse. ¿Usted considera que en su vida hay algún elemento que pueda provocar este estrés? Es el trabajo. Es el maldito trabajo. No puedo seguir. No sé qué me estoy transformando, pero tengo miedo. ¿Cuál es su trabajo? No se lo puedo hacer. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no debe? Si se lo digo, muero. Tengo pesadillas. Me pego en cada noche. No me traigo ni cerrar los ojos. Sumo gritos. Esos gritos tan terroríficos. Cada vez más juros y más graves. Y más fuertes. Y más fuertes y fuertes. Tranquilícese. Aquí no te va a pasar nada. Tome un poco de agua. Muchas veces, después de hacer mi trabajo, cojo la moto y me voy. ¿A dónde va? A cualquier sitio donde haya suelo para conocer. Es como volar. ¿Algún ritual extraño más? ¿Algún ritual extraño más? Me ducho. Pero no dos minutillos a tres. Me ducho dos sorpresas. Necesito limpiar mi cuerpo de toda la sociedad. Pero me resulta tan difícil eliminarlo. Casi imposible quitármelo. ¿Ha pensado alguna vez en buscar otro trabajo? No puedo dejarlo. ¿Por qué? Ya fue una parte de mi ente. Estoy completamente absorbido por él. Ya me cuesta reconocerme. El hecho de antes es ahora un recuerdo borroso. Tengo que hacer tareas de las que muchos hombres no tendrían el valor de hacer. Pero lo que más tengo de todo... Sí. Lo que más tengo de todo es la idea de que en el fondo me encanta mi trabajo. Su trabajo lo consume. Cuerporal y sobre todo mentalmente. Lo agota. Le roba la energía. El estrés en principio es una respuesta normal del cuerpo. Es un arranque del organismo para frenar las agresiones del día a día. Las pupilas se dilatan. El pulso y el ritmo se aceleran. En consecuencia, aumenta la capacidad de concentración y la velocidad de nuestros reflejos. Demasiado estrés, sin embargo, fatiga nuestro cuerpo. Como un motor que se sobrecadiene. Y por ello, provoca oleadas de calor, pulsaciones fuertes, acidez, desnea, calambre... Saludas de cabeza y sol. Exacto. Si sigue por ese camino, va a acabar en una situación crítica. Aunque yo creo que ya ha llegado a ella. Yo le voy a recetar unas benzodiazepinas para relajarse. Y si quiere un consejo, déjese trabajo cuanto antes. Es su principal causa de estrés. Antes de que sea demasiado tarde. Aún no. Aún me queda un último asunto para resolver. Llevo semanas de preparación. Pero no habrá más. Lo prometo. Este es el último. Pues en ese caso, le deseo muchísima suerte. Para que se traiga. Llevo. 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 ¿Ya creí que no vendrías? Chicos, ¡ya está aquí el payaso! ¡Suscríbete al canal!